¡Ay, Pitytowis! Bienvenidos un día más a Planeta Pityto. En el capítulo de hoy tengo pensado hacer varias cosas, entre otras, matar a mi mujer. Diréis, ¿pero por qué cacho de pedazo de trozo de loco? Aparte de escuchar a semejante perro ladrando en la calle. Bueno, pues bien, como veréis, está casada con Pitytowis. Pitytowis, que efectivamente soy yo, pero al tener que haber cambiado de launcher y haber perdido, por cierto, mi skin y demás, bueno, que no viene el caso, pues no sale como casada conmigo, entonces pierdo a mi hija, así que lo siento. Oh no, igual no la pierdo. Espera, esta es... ¿Esto qué? A ver, aquí derecho no es solo... Vale, yo creo que quizá la tendré que dejar aquí, tu hija... Padre fallecido. Bueno, yo te cuidaré, tranquila, hija adoptiva. Bueno, en el capítulo de hoy tengo pensado hacer varias cosas, entre otras. O sea, a ver, me he preparado aquí esto para hacer polvo flu lo primero. O igual me cebo. Igual tendría que haber dejado alguna perla de Ender. Bueno, vale. Eso sería lo primero que querría hacer. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tengo esto y tengo infiedra. Tengo mucha más que conseguimos en el... En el Nether. Vale. Esto lo voy a montar... Uf, uf, no sé dónde montarlo, sinceramente. Este chingo. Lo voy a montar aquí dentro. Para darle algún uso concreto, dado que lo tengo aquí un poco en desuso, ¿no? Valga la redundancia. A ver, perdonad por este ruido. Todavía no es tan tarde como suele ser normalmente cuando grabo. Vale. Vamos allá. Haríamos así, 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 no sé. Vale. Esto lo picaríamos. Yo lo voy a picar. Fortuna. Vamos a ver si nos da algo ahí interesante. Vemos que nos dará de interesante. Vale. Perfecto. Ahora quitaríamos esto también. Vale. Voy a entrar por aquí. Que me costó mucho conseguir esto. Y... Vale. Ahí tendríamos el tema. Me hace falta un mechero. El mechero, ¿cómo se hacía? Creo que era con hierro y pólvora. Hierro no llevaré a mano, ¿verdad? No. A ver. Un mechero. ¿Cómo se hacía? Ah, no. Con pedernal. Bueno, pues yo creo que ahora mismo no tengo pedernal. Esto me puede valer como... A ver, voy a borrar aquí. Esto es una prueba, ¿vale? No sé si se dará el caso. Sí. Vale. Jejeje. Madre mía. Vale. Ahora tendría que hacer un letrero de esos. Letrero se llama cartel o cómo. Vale, cartel. Que creo recordar cómo éramos... ¿Ya ha cambiado la forma de hacerlo? Vale, no. Vale, vale, vale. Sí. Se hace como se hacía. Vale. Vamos para abajo y de paso haremos más cosas. Es que hoy tengo un día en la cabeza potentorro. Vamos a ver. Esta me lo puedo tener o no. No. Igual no la puedo llegar a tener dado que es mi supuesta... Que no es mi supuesta hija. O sea, no sé cómo se dice. A ver, perdóname, que estoy aquí a tope. Haríamos unos palos. Y ya os... Haríamos así. Y no me iba a llegar. No tengo bastantes tablas. Abajo sí tengo... Ay, Dios. Perdóname un segundo, chicos. Voy a ponerme la espada en mano porque... ¡Oh, wow! ¿Qué es eso? ¡Qué sombrerico! ¡Oh! Madre mía. Tengo que mirar cómo se ponen los sombreros porque no tengo ni pajolero. Madre mía. Sí, espérate que aún me zumban. Nada más que tengo aquí una espadota. Y preparaos. Esta espada es buena, pero preparaos la que voy a hacer. Madre mía. ¿Cómo se han generado tantísimos zombies en un momento? Bueno. Y preparaos la que voy a hacer próximamente. Vale, esto lo voy a quitar también de aquí que queda muy feo. Vale, ahí está. Vale, de paso a paso. Padres fallecidos también. Yo no estoy fallecido, pero bueno. Le has metido a mi hijo unas cosas en la cabeza que veo existiendo. Vale. ¿Están aquí? Sí, aquí está. La madera. Vale, con más... Mira, tengo palos, aunque así me evito bastante tema. Y yo creo... Ah, carbón. Tengo por ahí que para hacerme unas antorchas ya. Y directamente después irme... Porque con 26 sale corto. Las pipicas de oro las voy a dejar aquí de momento. Ya ordenaremos... Antes o después de ordenar. La podría haber hecho las cosas aquí fuera. Madre mía, como siga creciendo la caña de azúcar. La voy a liar pardísima. A ver, en vez de tanto hablar pitito, vamos a ello. Sería así. Sería así. Vale. Con esto... Esto lo vamos a sumar aquí. Esto lo dejaremos aquí. Para que coja un puto botón. Bueno. Vale. Ahora con esto y con esto haríamos uno y dos. Vale. Vamos a hacer dos carteles por si acaso. Eh... Sí. Déjame. Esto, esto... Joder. Esto a tomar por culo. Venga. Ah, sí. Me vale. Si es que tengo muchas cosas. Tenemos que dejar cosas en casa antes de nada. Bueno. Venga. Esa bicha que me habéis visto ahora... Hoy, hoy quiero que sea un capítulo más productivo que el de ayer. Porque ayer fue un fracaso totalmente absoluto y me volví loco. Vale. Vamos a comer un poquito antes de continuar con todo. Vale. Vamos allá. Y tendría que haber subido dos diamantes. Pero, pero, pero bueno. De momento he dicho que he hecho esto aquí arriba. Aquí debería poner cristal. Que lo pondré. Lo pondré cuando vayamos a por arenisca. Que quizá hasta vayamos en este mismo capítulo. Vale. Lo dejamos aquí. Le acabo de apretar al botón ese. Aquí. Vale. Hogar. Vale. Connecting network. Vale. De esta manera debería llevarnos. Lo probaremos cuando toque. Vale. Siguiente paso. Siguiente paso es hacer una espada. Muchísimo. Bueno, muchísimo. Dos puntos más potente que la que tenemos ahora mismo. Y dirás. ¿Con qué se hace, pitito? Bueno. Pues se hace con sapphire ingot. O lingot. O como se diga esto. Vale. Y siempre pongo dos palos. No sé. Y se haría así. Fijaros. Que espadote. Madre mía. Este tiene 12. Y este tendría 14. Una diferencia amplia. Vale. Voy a dejar esto aquí. Y además me parece que tenía unos diamantines también. Y no sé si el jade lo tendré a mano. O si tendré suficiente. Me cago en el niño que está llorando con perdón. Pobrecito. Esto lo vamos a dejar aquí. 10, 12. Esta la vamos a poner aquí. Que queda mucho más espectacular que esta porquería. Así sí. Vale. La cosa se va rellenando. A ver si te hubiera aquí un par de diamantes. Mira. Tengo un par de diamantes. Con este par de diamantes. Y un hueso que acabo de dejar aquí. Me voy a hacer una espada de hueso. Para que la veáis básicamente. Aunque no me la voy a quedar. Lo único. Que igual me la llevo. Porque esta tiene irrompibilidad. Directamente. ¿Veis? No. Irrompibilidad no. Tiene empuje directo. Pero bueno. Es que me parece un poco absurdo llevármela. A ver. Vale. La dejaríamos aquí. Vale. Uh. Ya nena. Vale. Más cosas. No sé qué más quería hacer. Algo más tenía en mi mente. Pero no paro. No paro. Pues yo creo que a pelo. Nos vamos a coger y nos vamos a pirar. Este yunque de mierda. Lo voy a dejar aquí. Que tengo yunques. Madre mía. Para parar un carro. Eh. Vale. Así. Así. Vale. 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 Yo creo que con esto nos vamos a Roma. Vale. Esto. 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 Voy a dejar la mitad de los subs. Esta mierda pistola. Que me la ha soltado un bicho rojo. Eso si no se. Oigo. No hace nada. A lo mejor necesito alguna bala o algo. O alguna cosa especial. Pero no hace nada. Con que. Bueno. Pues la he dejado. No. Y la mitad de los polvos. No. Los polvos flu los voy a dejar enteros. No creo que llegue tan lejos. Porque tengo. Perdonad que quite la lluvia. Vale. Porque es que si no me va un poco ahí. Tucutruc. 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 Y me. Cachan. Vale. Yo creo que así a voz de pronto lo que quería hacer. Lo he hecho. Me faltaría. Esto si que lo voy a dejar aquí. Vale. Que tenemos que mirar para que sirve. Porque así a voz de pronto no nos da nada. Vamos a dejar esto. Esto. Esto para que sirve. Tampoco ponen nada. Pero lo dejamos. Es bastante interesante. Por lo que parece. El jade. Si lo tuviera a mano. Que. Que te. Que lo tengo. Bueno. Bueno. Espérate. Espérate. A ver si me acuerdo como se hacía. Era. Así. 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 Y así. Creo. Así. Así. Y así. Mirad. Mirad. Que pantalones. Mirad. 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 Entre los pantalones. Y mi espada. Tengo aquí. Vamos. La marimorena. Montada. Madre mía. Me voy a dar un beso. A ver. Ahí estamos. Vale. Perfecto. Continuamos por. Por donde queríamos continuar. Y diréis. ¿Qué es eso? Bueno. Ya os lo diré. Que esta niña no se puede. Soy capaz de ponerme en creativo. Para parirla. A ver. Dame un segundo. Porque es que creo que no la puedo parir. Por estar en el modo normal. No, no. Ni en creativo. Es decir. Esta niña. Se va a quedar en el aire. La puedo meter aquí. Vale. Pues ahí se queda mi. Mi hija. No del pasado. Vamos a quitarnos el game mode. Vale. Bueno. Y con las mismas nos vamos a ir a la cueva. Cueva. La cual he localizado. Y quiero explorar. Porque tenía bastantes cosas. No sin antes pillar las antorchas que me he dejado. Eh. Aquí. Y pillar las antorchas que tengo abajo también. Eh. Fijaros que ahora mismo si morimos perdemos mucho. O sea. Tenemos mucho, mucho que perder. Madre mía. Que hostias pega. Vale. Eh. Pillo antorchas. Pillo. Ah no. Vale. Si son las que había pillado ya. Y no tengo carbón. Carbón donde lo guardo. Si es que madre mía. Tengo cosas por todos lados. A ver. Pedrín. Cienta. Céntrate. Vale. Pues creo que no. Creo que no tenemos carbón. No. Pasa nada. Bueno. El carbón es bastante abundante en las cuevas. Vamos a encargarnos de llevarnos palos. Y ya estaría. Tampoco pasa nada. ¿No? Eh. Vamos a llevarnos así unos palicos. Bueno. Ahí. Un buen puñado de palos. Y vamos a dejar cosas que no son imprescindibles. ¿No? Como sería esto. Como sería esto. Bueno. De momento lo voy a dejar aquí. Aquí. Vale. Y esto también. Y así. Bueno. Yo creo que con esto voy bien. Voy bien. Quizás la mochila tenga demasiadas cosas. Pero me da igual. Vale. Luego recogeremos aquí esto. Si nos da tiempo. Donde he dejado el señuelo ese. O sea. Lo que es el waypoint. A ver. Chu 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 chu. Ya viene este para allá. Vale. Vale. La cueva gigante está para allá. Cueva gigante. Mmm. Ya sé lo que me dejaba. Bueno. Es igual. Nos vamos a pelo. Quería pillarme un cubo de agua. Pero por no gastar iron en mierdas de esas. Me lo evito. Hoy está siendo un día productivo. La verdad. Está funcionando bien. Cosa que ayer no puedo decir lo mismo. Fue un desastre. Total y absoluto. O sea. Un día para no recordar desde luego. Bueno. Vamos a ir para allá. La pala no la llevaré. Sería demasiado. Bueno. Vamos a dar un pequeño volteo por aquí. Por aquí. Sería más o menos. Así. Así. Hacemos un agujerico aquí. Vale. Si queréis que haga concretamente alguna cosa de este pack de mods. Podéis decírmelo perfectamente. Vale. Y lo llevaré. O sea. Lo traeré al canal. Quiero decir. Porque es que yo sé que hay cosas que se me van a pasar. Si no. Y si me ayudáis. Pues será un poquitico más fácil. Si conocéis el pack. Ya sabéis que este es el pack que usa Vegetta777 en Planeta Vegetta. Ya he explicado alguna vez que de ahí es el nombre de Planeta Pitito. Por respetar un poquito lo que es su trabajo. Vale. Cueva Grande. Vamos para allá. No sé cuántos minutos llevo de grabación. Bueno. Es igual. De hecho me está grabando como no suele gustarme grabar. Pero me acabo de dar cuenta y no pienso pararlo. Cueva Grande. Vale. Sé que había una entrada por aquí. Vale. Voy a tirar de pico. Pico para la pico. Para la pico. Uuuh. Vale. Pico. Pico. Ah. Vale. Se podía entrar así. Ya. Pero. Vale. 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 Recordaba que la caída era más gorda. Lo mismo yo mismo. No. Así no la quiero. Querría. Así. Vale. Si necesito el toque de seda este de los huevos ya lo pillarían. Esto lo voy a colocar. Dadme un segundico chavales. Por favor. Así. Así ya lo dejo picado. Vale. Tiramos para abajo. Tiramos para abajo. A ver que es lo que encontramos. La verdad que no he entrado hasta el fondo. ¿No? Ouh. Ahora creo que se quita. Me quité el Smart Moving. Por lo cual. Creo. Que no puedo. No. Si esto no es el Smart Moving de aquí. Igual con este pico no puedo apretarle al derecho. ¿Qué? ¿No se me autopone? Bueno. No sé. ¿Por qué razón? Igual es por. Igual sí que fue aquí donde quité el Smart Moving. La verdad que no lo recuerdo. Si fue aquí o en. O en. En Petardolandia con Guripa. Que por cierto. Tranquilos. ¿Vale? Estos días no hemos hablado mucho Guripa y yo. Pero la serie continúa. Y además pues de estar trabajando con el Compi Mega Browne. Que es lo que dijimos ayer. Y pensando que mods vamos a poner. Aunque nos cueste traer un poquito más la serie. Nos merece más la pena. ¿Sí? Vale. Cara a vosotros. Para que os lo paséis bien. Y os divirtáis. Vale. Cogemos todo este hierrico de aquí. Que nos viene. Vamos al Pelago. El hierro. Vale. Bueno. Os voy a llevar así con una antorchita. Aunque sea. Para que os orientéis. Bueno. Ese hierro lo. Uf. 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 Si va a ser mejor. O que. Ir por ahí. Vale. Perfecto. Bueno. Yo casi que voy por ahí. Que veo luz. No sé si. Eh. Ahí abajo hay algo. Este hombre que. Me pegará o. O es bueno. O no es nadie. O es un hombre lobo. Eso no. Hostia. Que me ha dado. Dos picos de madera. Bueno. Esto. Voy a poneros aquí una antorchita. A ver si os centráis mejor. Perdonadme si alguna vez me olvido de esto. Eh. Ya ha habido alguna persona que me lo ha dicho. Y lo siento de verdad. Vale. Eh. Vale. Mira aquí ya tenemos. Más material de este. Uf. 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 Yo hasta aquí no había llegado. De hecho había llegado a una zona parecida. Pero para atrás. O sea que me parece. Que esta cueva la vamos a tener que hacer por lo menos en dos partes. Y bien. Vale. Tiramos así. Lo que si que noto que se me laguea bastante menos grabando de la forma que estoy grabando hoy. Por lo cual creo que la voy a tener que traer más a menudo. Y no se la calidad. Si habéis alterado la calidad decírmelo. Ya sea para bien. O para mal. Perdona. Ah. Vale. Vale. Estoy yendo a la contraria. Soy muy bien pitito. Vale. Este bicho me da un miedo terrible. Porque además mete unos galletazos que. Jeje. De mucho cuidado. Pero es que lo voy a reventar. Lo voy a reventar. Lo voy a reventar. Lo voy a reventar. Ahí está. Pero tú que te creías. Maño mío. Estás hablando con pitito. Vale. Vale. Todo esto así en principio no es nada increíble. Ahí veo materiales que pueden ser interesantes. Perdona. Ahí está. Vale. Vamos a clavar esto aquí. Vale. Lo he clavado justo en el trozo que quiere. Esto parece un poco más claro. ¿Puede ser jade? ¿Qué es? Jade. Oh. Esta es que me mata, chaval. Flipa. 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 Que me mata. Uy. Que botitas. A ver. Me las voy a cambiar. Me voy a poner botitas de estas raras que me ha dado. Vale. Eh. Bueno. La emoción casi dura poco. A poco me peta el culo. Vamos. Me hace un Kunilingus, ¿no? Vale. Ahí estamos. Pillamos el tema. Bien. Este material. Y son los cristalitos con los cuales vamos a... Madre mía. Este material Si que es interesante Y no los cristalitos Vale, ya Falta espacio ya Esta mierda también Es que aquí hay porquería Dame un segundo, perdona Hacemos un agujero para abajo Si es que aparecen materiales, está por debajo Vale Porque lava no hay aquí No, lava no, pero lo puedo tirar Uy, 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 casi me voy a la lava Madre mía Vale, pues lo vamos a tirar a la agüita Y el mismo agua que la lleve a la lava Mira, las botas estas de hierro Muy bonitas, pero no me hacen falta Esto al agua Esto al agua El resto tenemos mucha en casa Al agua también Uff, madre mía chaval Aquí hay que andar Con pies de plomo O sea, ¿habéis visto eso? Voy a clavarme una antorcha aquí Fijaros, es que estoy viendo otro ahí a lo lejos Me da un miedo Vale, esto también lo tiro Mira, mira, mira Mira el creeper, hijo de puta Mira el creeper No, si están Aún me van a matar los cabrones Me voy a salir por aquí Que no estoy tan loco Vale Bueno, ahí sí que he visto algún material Pero quería explorar un poco más Esta zona de aquí Es que hay mucho Hay tanto Esto es oro No lo veo No, es limonite Limonite Aquí hay lápiz Vamos a poner una antorcha Para que veáis mejor Vale, mira Madre mía Madre mía Cómo salen los materiales Con este pico Fijaros lo que da O sea, estamos hablando De una cantidad Interesantita Vale, tiramos para allá Limonite Bueno, es que limonite Tenemos mucho Vale, aquí ya no hay nada más Pero la antorcha Se viene conmigo Bueno No, la vamos a Como tengo para hacer materiales La vamos a dejar por si acaso Para saber que hemos pasado Por esta zona Por aquí hemos pasado Antes Yo es que ya no sé Por dónde voy No, no, no No, no Ahí voy, ahí voy Ahí voy, ahí voy Por aquí no lo había pasado yo Ni de coña Vamos Venga, sí, sí Que os pongo una infiedra Aunque sea Pero vosotros no venís a mí Madre mía Qué tensión más superficial Vale, y ahora Ahora, pues sí Sí que he debido Venir por ahí Sí Sí, porque Si no ¿Por dónde? No, no Sí que he venido por ahí Pero han Se han debido De regenerar otra vez O algo Estos bichos Porque si no No Vale, estos explotan ¿No? Por lo que veo Pero es que Tampoco son muy fuertes No Hostia, pero Joder Pero la expresión Ya la hace pupa Ya No, no, no No me mates Por favor Por favor Madre mía Oh Esto es enano O enano Pero ya Madre mía Si por aquí no se puede ser Yo creo que Que he venido por otro lado ¿Habréis caído por ahí arriba? ¿O qué? O algo Míralo Copón Oh Ya me había quedado mirando Yo es que esto Estas cuevas así tan grandes Me aturden Vale Vamos a pillar aquí Que el carbón Ya nos viene siempre bien Ya lo sabéis O sea El carbón es algo Y si encima De debajo del carbón Te sale hierro Ya esto es la rematadera Vale Pillamos aquí el tema Pillamos Pillamos Vale Vamos a usar un momentito La mochilica Y vamos a guardar cosas Vale Vamos a guardar aquí La mayoría Porque Total Que no se nos quede nada afuera Vale Vale Perfecto Tiramos Tiramos Para otro Daunti Uh Mira Orito Todo me parece Orito Orito Por más que lo miro Me parece Orito Estos restos Es que tenemos Tanta restos Que no hace falta Realmente Este es uno de esos sitios Que dicen Madre mía Esa loca Que grita Es mi madre Vale No 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 Si hombre Flipa chaval A ver Vamos a comer un poquito Mira mira como viene Mira como viene Que le voy a meter Le voy a meter Todo el pulpo Maño Ha morido Hijo mío Madre mía Como está el personal Por aquí A ver Tiramos por aquí Tiramos Tiramos por aquí Madre mía Como está Por favor Me está estorbando Hasta la grabación Y todo Me hace daño A los oídos A mi Su hijo Que está aquí Todos los días Vale Y eso Como iba diciendo A ver si hablando Un poquito más alto Podéis oírme mejor Y dejad de gritar Como una loca Vale Joder Puto agua La cosa es que me he perdido De la cueva Lo que sería La cueva central Esto no es No es limonite ¿No? No Esto es algo distinto Esto es lo rojo Eso Vale Esto me suena Vale Creo que me he encontrado Es que este no retrocede Vamos a ver Si se me quita Lo que es la Esta cosa Que se me ha puesto Delante Y puedo empezar A ver Vale Esto sería Limonite Esto sería Un creeper Vale Vamos a Antorchar un poquito El tema Para no Vale Ahí está Vamos a pillar esto Tendremos que dejar De usar un poco Este pico Aunque bueno De aquí a que lo acabemos De usar Pues acabaremos El capítulo Y ya está No lo quiero destrozar ¿Por qué? Porque Lo que tiene Es bastante interesante Y me viene muy bien ¿No? Y así Vamos a dejarlo Un poquito en la mano Mientras exploramos Sin usar Y así se va recuperando Pero claro Es que no Con los materiales Que hay No los podemos dejar Sin usar mucho rato Vale Digamos Y es que igual No llevo ni puesto Eso porque me extraño Es que no lo llevo puesto ¿Dónde se me habrá metido El collar? Me lo he dejado en casa Muy bien Pitito Ese es el mejor Vale Pues lo apuraremos Al máximo Y antes de que se rompa Pues dejaremos de picar Y terminar ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Creo que es la primera Que me encuentro Con este bicharraco ¿No? Vale Clavamos una antorchica Por aquí Otra por aquí Vale A ver A ver Que por ahí Vamos a comer Perdóname un momento Vale Ahí está Mira Aquí hay más orico Que nos va a venir bien Y veo Jade Veo Jade Veo Jade Veo Jade Madre mía Como están los ambientes En mi casa Por favor Uy Bueno Muy bien Hostia Me he pegado Vale Tiramos por ahí El Jade Que nos Hemos pillado Cuatro de Jade O sea Cosa que Que es bastante Inusual Vamos a tirar Para allí Vale Pillamos el hierro Lo siento Pillar tanto hierro Pero es que nos viene de maravilla Para todo en general Vale Voy a clavar una antorchita Por aquí Y subiremos Para arriba Voy a ir hacia el Rebordete este Para subir un poco más rápido Y que no se salga tan pesado Va Que pasa aquí yo Ah Si es que me cuesta Esfuerzo personal O sea No lo puedo Es que me cuesta Subir Vale Mira aquí hay más oro Que también nos va a venir Mira vamos a hacer una cosa Como el oro sale así Vamos a pillarlo Con toque de seda Y así No rompemos tanto El pico Vale Esto Si Así Esta piedra Nos va a quedar procesadita O sea que de muerte Esto Si Así Bueno No me gusta como cae así Pero Vale Y yo creo que por este lado Concluido Esto Es que no No De esos son materiales Que es que lo que os digo Que es que tengo Muchísimo 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 Pero muchísimo O sea cuando digo mucho Es mucho Vale Este material también salía así Por lo cual lo voy a coger Que si no me equivoco A ver A ver A ver A un mestine ore Eso sirve también Eso sirve también para hacer algún tipo De espada No me digáis cual Mira 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 El cabrón Este Como está aquí Atento a mi El perro Espérate Espérate Que te voy a hacer la emboscada De tu vida Maño Ah Míralo Si Se ha Se ha gritado Solo Ahí está Venga Pues si Para mí Si tengo Para polvico de hueso Vale Y con las mismas Vamos a coger Vamos a coger La roca mala Así Y vamos a tirar para arriba A ver que encontramos Después de los fracasos Sin duda Vienen las victorias Uff Uff Este bicho No le pudo Oh si Este si le podía pegar ¿No? Vale Si Si Es que había Uno en el desierto Claro Es que al tener dos series Activas Pues me Se me va un poco la cabeza De cual Vale Aquí he estado Por lo que veo Porque tengo antorcha Y a ver Hierro Vamos a subir un poco Por aquí A ver que encontramos Si hay algo Si no hay nada Si No se Vale Por ahí parece que Que puede haber algo De hecho Uff Es que esto es tan grande Yo creo que este episodio Va a haber que alargarlo A dos Perdona Os voy a poner una antorcha Para que no se resulte Tan complicado A ver Vale Yo creo que lo vamos a tener Que alargar a dos Porque es que esta cueva Es increíble Si Dejadmelo en los comentarios Si queréis que Siga haciendo en el próximo capítulo Esta cueva Comentármelo Y la sigo haciendo Sin problema Eh Pero claro Solo si Si os apetece Si no os apetece Pues lo dejaríamos Y lo haría yo Fuera de cámaras ¿No? En lo que es el explorar Vamos a comer Por si acaso Si nos aparece algún bicho Vale Y vamos a pillar Un poquito de piedra Esta también Que nos viene muy bien Al estar ya procesada Pues es algo que Hostia Que te evitas un trabajico ¿No? Parece que no Pero evitas carbón Evitas bastante Vale Ahí 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 De este material Que estás viendo enfrente También tenemos bastante Por lo cual tampoco Lo voy a coger No me resulta necesario No se cuantos miles de minutos Lleva hasta Lo que es este capítulo ya Creo que lleva bastante De hecho Y me gustaría salir Me gustaría salir Y de hecho Creo que voy en el buen camino Creo que estoy justo en la salida Porque me gustaría Acabar el capítulo En casa O fuera de aquí Por lo menos Vale Más que nada Para que veáis Que salgo por mis propios medios Mira Vamos a hacerlo Total Ah no Creo que no sale procesada Directamente Creo que Oh Uff Uff Hijo de puta Vale Vale Subimos un poquito Vale Y aquí 60 A ver Vale Si sale procesada Y me jode bastante Gastarla Por lo cual Vamos a ver Que tengo aquí Creo que he traído Bastante Madrid Mira Ya está Con esto Sobra A ver Dame un segundo Que os cierro El telegram Estoy muy bien Muchas gracias Compañero Es lo que tiene Ser secretario De una sociedad De una sociedad De aves Y bueno Son cosas Que son gustos Personales Soy aficionado A la cría De aves silvestres Tengo uno De los foros Más visitados De España Y bueno Pues ahí estamos Esto para mi No me lo ha dado No se si me lo ha dado Mira Cuerito Madre mía Las mato Porque es que Este cuero Me va a venir Feten Como digo Vale Ahí Me están reventando El whatsapp Como digo Es una afición Que tengo Desde muy pequeño Que es la cría De aves En cautividad Sobre todo Aves silvestres Que es lo que A mi En lo personal Pues me llama Bastante No tanto La cría De carne 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 Gracias. 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 Gracias.